Hola a todos, mi nombre es Pursula Puyola y en el video de hoy te quiero enseñar a hacer este maquillaje el cual está inspirado en la técnica de strobing, el cual está muy pero muy en top ahorita la técnica consiste en prácticamente resaltar nuestros atributos y no esconder ciertos a mi me encanta, me parece que es hermosa y en medio de cada pasión del día me parece que queda muchísimo mejor y sí, espero que te guste y si quieres ver como lo hago, sigo viendo ok, lo primero que voy a hacer es hidratar mis labios porque lo último que voy a utilizar va a ser una vez que es muy muy mate y así este labio es bastante seco y no quiero que los labios se me hagan resecos una vez hecho esto lo que voy a hacer es aplicar la base y voy a utilizar esta que es la de Essie Lauder y es la Double Wear Essay In Place Makeup es del color 12-2 Pale Up y lo voy a aplicar como un abracho tipo kabuki, esta es de Consol Send una vez que lo voy a hacer es aplicar el corrector y también definir las cejas de una vez para el corrector voy a usar el siempre que es el Line Smoothing Concealer de Clinique y luego en Cominfeld Contour Browser de Real Techniques lo ilumino muy bien y para este maquillaje lo que voy a hacer es buscar definir muy muy bien las cejas ya que es un maquillaje bastante simple, no va a tener demasiados complementos y por eso las cejas pueden resaltar un poco ok entonces para comenzar con las cejas lo que voy a hacer es utilizar un color o tono de champagne lo más como neutro que sea posible, yo voy a usar este de mi colega favorita que es de que la sirve, siempre saco todos los colores de ahí acá y allá y lo voy a aplicar en todo el cartón Ahora voy a aplicar la escowa y ahora vamos al video ponerlolo a ver con las cejas como GAd y vamos a ver con las eternas todas las cejas para seguir más en todas las cejas y ahora vamos a aplicar la escilla color para poder использовать el Limón y lo que voy a hacer es repasar la cuenca del ojo para que por si acaso se vea difuminado. Ahora lo que vamos a hacer es que con un delineador líquido, yo lo prefiero líquido porque me parece que sea más prolífico y delicado que un delineador en lápiz. Lo que voy a hacer es delinear de manera no tan sutil mis párpados o mi ojo y lo que voy a hacer es comenzar con una línea que lo que voy a hacer es seguir mi línea inferior de agua. Y lo que voy a hacer ahora es delinear de manera normal mi párpado superior. Normal. Y de nuevo saco una cañita y lo que voy a hacer es que voy paralela con él. Música Música Y les debería dar algo así como lo que acabo de hacer. Y ahora lo que voy a hacer es tratar de hacer algo lo más similar posible en la ropa. Música 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 Ahora lo que voy a pasar es a rellenar mi boca con un color fucsia bien bien vibrante. En este caso voy a utilizar este que es de René de Ceres y se llama Rosa Ultra Mate. Es muy muy bonito, me encanta. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en mi boca y regreso. Música Una vez quita la boca lo que voy a hacer es la parte fundamental de este maquillaje que como les había dicho al principio es de la técnica de strobing. Y si no lo saben, bueno la técnica de strobing como había comentado anteriormente es iluminar la cara y prácticamente resaltar como que las partes que nos gustan en nuestra cara. Mediante el iluminador y no mediante el contorno, es decir, aquí no vamos a esconder sino que vamos a resaltar. Y lo que voy a hacer es aplicarlo en los puntos altos de mi cara que quiero que resalten como lo son los pómulos, el tabique o mi nariz. También lo voy a aplicar probablemente aquí en el gusto de la ceja y en el arco de púlpido. Y para eso yo voy a utilizar este que es un bronzer Belle. En realidad es un bronzer pero para mi me sirve de highlighter porque es literalmente un highlighter. No se porque le dicen bronzer. Música Esto lo que hace es que la piel se ve super saludable, demasiado glowy, demasiado jugosa, se ve hermosa la piel. Música Para mi nariz lo voy a utilizar en mi. Iluminar la punta. Y la subo. Aplico el blush en la parte de las manzanitas de las mejillas. Música Y... Ok, así que este fue todo el video, espero que les haya gustado muchísimo. No olvides por favor dejar tus comentarios si te gustó, si no te gustó que podría mejorar. Tampoco olvides suscribirte y dejarme un abuelita arriba si te gustó el video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.